...de caso policial, condenado Felipe Petinato. La información la tiene Sergio Farella. Hola, Sergio. Fede, ¿cómo te va? Así es. Nueve meses de prisión de ejecución condicional. Eso es lo que ha establecido hace muy poquito el juez de lo correccional 1 de San Isidro. Una denuncia del 2018 por abuso sexual simple. Tenía en su momento la víctima 14 años. Bueno, hoy ya es mayor de edad. Incluso la semana pasada, al inicio del juicio, declaró en contra de Felipe Petinato lo que sucedió en la madrugada en su casa. Él era su cuñada. Esa es la denuncia. Bueno, el delito es abuso sexual simple en perjuicio de una menor de edad. Eso lo acaba de establecer el juez. La fiscalía había pedido dos años de prisión en suspenso. Bueno, esta fue la decisión que adoptó finalmente el juzgado luego de escuchar tanto al fiscal Matías López Vidal como al particular damnificado. Ahora, Sergio, ¿esto significa entonces estamos hablando de nueve meses de prisión por abuso sexual simple a una menor? ¿Qué implica en términos prácticos para el propio Felipe Petinato? Él va a estar en su casa. Dijo, no termina con detención. No, no, Elio, no. A ver, él va a estar en libertad. Incluso está llevando adelante un proceso terapéutico en función de problemas con adicciones que tenía. Si se le imponen algunas reglas de justicia, esto es continuar con el tratamiento que está llevando a cabo. Son reglas de conducta donde dos años va a tener que vivir en el lugar que él denuncia ante la justicia en caso de mudarse, dar el domicilio. Son reglas de conducta, pero su libertad no va a estar en peligro. Lo que sí, obviamente, se le puede complicar en caso de tener otra causa judicial. ¿Él no está involucrado también en un tema de la muerte de su terapeuta con aquel incendio? Sí, sí. Ahí la sospecha de la justicia es que, bueno, incendio seguido de muerte. Ahí ya estamos hablando de una pena mucho más alta. No es en suspenso en caso de recadar condena. No llegó todavía el caso ese a juicio oral y público. Por eso digo, el hecho de registrar una causa más allá de que vos tengas una condena en suspenso, bueno, puede ser un traspié a la hora de conseguir la libertad en caso de prosperar aquella otra causa. Así que esto seguramente, si la otra causa prospera, puede que le tenga algún problema ahí sí en cuanto a su libertad personal. Gracias, Sergio. A ustedes. Hasta luego. Hasta luego.